¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Daino y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Perla. Vale, si recordáis el último capítulo nos pasamos la liga Pokémon y si no me equivoco ahora parecemos en casita, así que vamos a ver. Ahí está, estamos en casita chicos. Vamos a ver qué dicen en la tele, se ve una pantalla del título de un videojuego. Esta es la Wii, que era la época de la Wii cuando saliste de juego. ¡Ojo a nuestra madre! ¡Daino! Señor Rojo ha venido a buscarte hace un rato. No sé para qué, sólo ha gritado algo que tenías que montarte en un barco en Ciudad Punta Nevada. Ya sabes lo impaciente que es, se ha ido antes de que pudiera preguntarle nada. En cualquier caso, ¿cómo te va cielo? ¿Qué tal va el proyecto del Profesor Serval? Pues va muy bien mamá. A ver, Daino, estáis bien tu equipo de bonitud, descansar un poco cielo. Vale mamá, gracias por curarme los Pokémones. Me voy, ¿vale? Venga, chao. ¿Está Mesprit cerquita, chavales? ¿Nos dejará capturarle? Pues ya sabéis que la respuesta es no, porque nunca se deja capturar, o sea, ya no sé qué le pasa a este puto Pokémon de mierda. Pero no se deja capturar. Vale, chavales, creo que no estáis viendo... Bueno, esto no sé cuándo lo estáis viendo, la verdad. Esto está... No sé para qué día. Creo que va bastante tarde. Hoy estoy a día 8 y no consigo... Voy a poner un repelente. No consigo descargar... Bueno, descargar, ya lo tengo descargado. No consigo que funcione el... El Pokémon... No, el Pokémon no. El Sly Cooper 4, o sea que tenemos problemas. Mierda. Está aquí el señor León. A ver, vamos a ir hacia Mesprit. A ver si le podemos capturar. Que está aquí cerquita. A ver si se deja. Ya, que ya somos campeones de la Liga Pokémon. Ya... Tampoco te vale este equipo ahora, ¿o qué? Ya somos un equipo tochete. Así que venga, ven de aquí y captúrate. Pero espero que no siga oyendo. Es que ahora me voy a acercar a esa ruta y se va a ir a Cuenca. Ya veréis. A ver si se me quita el repelente en cuanto lleguemos a la ruta. Si no se va, claro. Si no, que se me quede el repelente. Mira, ahora se ha ido para atrás. Está aquí, está aquí, está aquí. Estamos encima de él, ¿eh? A ver si se me va el repelente. Aunque en principio el repelente no debería... Está aquí, está justo aquí, está debajo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No cambies de ruta, no cambies de ruta. Bien. Vamos. Bien. Perfecto. El repelente toma por el culo. Mesprit, chicos, Mesprit. ¿Se dejará o no se dejará? ¿Le ataco o no le ataco? Es que ya no sé qué hacer. Somos campeones de la liga Pokémon. Únete a nosotros. Únete a nosotros. ¡Veloz Val! ¡Adelante! Vamos, por favor. No le capturo. Ni un puto giro ha dado. Es lo más por el culo. Bueno, pues nada, hemos... Otro intento fallido. No sé cuántos llevo ya. Demasiados. Pero bueno. Tengo a... Pues claro que le tengo. Tengo a Staraptor que va a usar vuelo. Creo que soy un vago hasta aquí, hasta por la arena. Y poquito más eso que es. El I-4 no lo he conseguido descargar. Así que bueno. Ya sé cuál va a ser el siguiente juego después del I-4. Tengo los cuatro juegos descargados, aunque ahora mismo solo me funcionan los dos primeros. O sea que... Y va a molar mucho. Ya sé a una persona que le van a molar. Así que a ver qué nos cuenta León. Hola, Deino. ¿Conoces a la anciana del pueblo Caeresis? ¿Verdad que sí? La madre de Cintia, ¿no? O la abuela de Cintia. Porque me dijo que tenía algo que quería enseñarte. Ah, pues tendremos que ir a verla. Vale. El profesor Serval. ¿Hemos completado lo que él quería? Supongo que sí. Así que vamos a hablar con él. Por cierto, nos ha dicho nuestra madre que... Señor Rojo nos ha dicho que vayamos a Punta Nevada, que había un hombre que quería llevar un campeón de la Liga Pokémon en barco, si recordáis. Ese somos nosotros ahora. Ah, Deino. ¿Has venido a mostrarme tus progresiones con la Pokédex? Sí. Has encontrado 149 Pokémon de Sinnoh. Ya te faltan pocos para encontrar todos los que hay en Sinnoh. La verdad es que sí. Estamos a tope. Estamos a tope de power. Vale, pues vamos a hacer una cosa que va a ser usar vuelo. Nos vamos a ir a Cintia Punta Nevada. Voy a tener que hacer un corte. Espero que no, la verdad. No me gustaría tener que hacer un corte. A ver, un segundito. Perdón, perdón, chicos. Vale. Vale. Que vamos a hacer una cosa. Ya nos hemos pasado a la Liga Pokémon con estos Pokémon. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser meter en el equipo a Palkia. Palkia... ¿Quién más? Espérate un segundo. Pokémon. Vale. Tenemos que meter... A ver, la cosa es a quién quitamos y a quién dejamos. O sea, Palkia va a entrar al equipo. Si o si, además va a ir el primero porque es el que menos nivel tiene. Vamos a quitar a Roselia. Vamos a poner aquí a nuestro equipo campeón de la Liga, ¿vale? En este hueco. Vamos a quitar también a... A Hunter. A Driflin. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos queda aquí? Así que... A ver, en realidad eso me voy a quedar con Starraptor y Empolion, yo creo, ¿eh? O sea, que Lurray también se va a ir fuera. Lurray... O sea, Empolion por el Surf. Eh... ¿El otro quién es? Está Raptor por el vuelo. Vamos a meter a Uxie. Vamos a meter a Zelf. Y vamos a meter a Graveler por el golpe roca y demás. Así que así ya llevamos el equipo bastante bien. Eh... Los que van a luchar van a ser, obviamente, Uxie ya Zelf antes que los demás. Así que... Este va a ser el orden. De momento... Eh... Corte no sabe ninguno. Espero no necesitar corte, la verdad. O sea, sería una... Bueno, corte ahora mismo incluso se lo podría enseñar a Empolion. O sea, que... Vale, un par de cosillas. Antes de nada, eh... Obviamente tenemos que meter a... Eh... ¿Dónde están? Pal que ya le tenemos. Que le tengo que activar solo. A Uxie le tenemos que meter. Ahí está, en toda la pantalla. Me falta meter a... A Zelf. Que tiene que estar por aquí. A Zelf. Aquí está. Vale, les colocamos en un momento. Mirad. Pinky y Pinky. Ponemos a Zelf en este hueco, por ejemplo. Eh... Mierda, le voy a tener que recortar. Joder, de verdad, que desastre. Eh... Nada. Así... Así se queda. Y Uxie... También lo hacemos chiquitito y le ponemos aquí, donde el Urray, por ejemplo. A ver, un poquito más grande. Ahí va. Tenemos a Zelf. Uxie. Nos falta Mesprit. Hemos dejado a Staraptor y tal. Golem. Y nos falta activar a Palkia, que le tenemos aquí. Y le vamos a poner... Bueno, vamos a poner ahí a Graveler. Y ya está, ¿vale? Tenemos ahora mismo... Vamos, mira, os lo voy a enseñar aquí. Eh... Palkia, Palkia. A Zelf. Mmm... Uxie, Uxie. Staraptor, Staraptor. Empolium, Empolium. ¿Vale? Ese es el equipo que llevamos actualmente, así que está perfecto. Vamos a dejar esto aquí, por si oye, por si Mesprit se le apetece que le capturemos o algo, pues que nos lo diga. Vale, tenemos... Un par de cosas que hacer aquí, pero primero vamos a ir al barco, que es lo que nos han dicho. ¿Queréis ir a la bahía Gresca? Sí, muy bien. Va a navegar entonces. Joder, me pensaba que me iba a dar la enhorabuena o algo, pero bueno. Nos vamos a la bahía. Gresca. Nueva zona del mapa, chavales. Si no me equivoco, es la de arriba a la derecha. ¡Ojo! Hostia, ahora hay que luchar contra este, a lo mejor. ¡Ey, Dino! ¿Por qué has tardado tanto? Una multa de 100 millones de... ¿Cómo? Escucha, voy a convertirme en el mejor entrenador de la historia. Por eso estoy aquí, para hacernos más fuertes mi Pokémon y yo. ¿Y este quién es? Vaya, vaya, lo siento, no he podido evitar escucharos. El mejor entrenador de la historia, eso va a ser muy difícil, porque lo soy yo. Para demostrarlo, me voy a volcar ahora mismo. Veo sorpresa en tu cara. No tienes ni idea de qué hablo, ¿verdad? Bueno, voy a contártelo. Esta es la bahía Gresca, ¿vale? Al final hay un volcán. Pues en lo más profundo del volcán se supone que hay un tesoro. Y bien, ¿cuál es el problema? Si encuentro ese tesoro primero, seré el mejor entrenador. Eso es lo que haré, Dino. Y tú también, forastero. Me haré con el tesoro antes que nadie. Pero antes de eso, voy a la torre de batalla. Nos vemos. Muy bien. Ese chico no puede quedarse quieto, ¿eh? En fin, ¿qué tal? Me llamo Bulgur. ¡Buah! Ese tío no puede vencerme. Entonces, ¿conoces a ese paquete de entrenador? Debería alcanzarle y decirle que no debe subestimar al volcán. Ah, ¿sabes qué? Lo mejor es que antes te entrenes en la torre de batalla. Si no, dudo que tengas alguna posibilidad de llegar al volcán. ¡Nos vemos! Venga, chaval, hasta luego. ¿Esto parece un colmate doble? No. ¡Ey, qué tal! Tienes una Pokédex, ¿verdad? Seguro. Seguro que las personas que te la llevas esperan que la lleves completa. Seguramente. ¡Ey, qué tal! Tienes una Pokédex, ¿verdad? Mi consejo es que viajes y desafíes a otros entrenadores. Muchos entrenadores Pokémon diferentes con los que llenar tu Pokédex. Vale. Y tú que me cuentas. Siempre que veo un sitio nuevo, me emociona con lo que me espera allí. Vale, como veis, estamos arriba a la derecha en el mapa, ¿eh? Y los lugares que ya he visitado. Incluso esos sitios me emocionan con nuestro desjuvenimiento. Vale, tenemos aquí tres zonas nuevas para explorar. Vamos a ver el mapa. El mapa, el mapa. Tenemos zona combate, zona sobrevivir y zona descanso. Y aquí arriba supongo que estará el volcán. Montaña dura. Así que, de locos. Ah, y tenemos que ir a Pueblo Caelexis, a ver a la abuela. Madre mía. Vamos a coger las balleras estas, aunque luego no las uso. Bueno, de hecho, las voy a coger una de cada y las dejo ahí. Vale, muy bien. Esta chica que me cuenta. Tus Pokémon son de Sino, ¿verdad? No son nada habituales por aquí. Eh, vale. ¿Dónde estamos, tío? No estamos en Sino. Ahora no sé dónde estamos ahora. ¡Ojo, un Torchic! Torchic, chamo, chamo. En la Bahía Gresca solía vivir solo los entradores más fuertes. Se les considera excéntricos por reunirse en un lugar como este. Es increíble lo mucho que ha cambiado desde entonces. Lugares como la zona combate. La zona sobrevivir prácticamente surgieron de la noche al día. O sea, vamos, que esto es como Andorra con los youtubers, ¿no? Él era uno de esos excéntricos que venían al principio a la Bahía Gresca. Bueno, yo también. Y aquí se han quedado los abuelos. Los abueletes. El terreno por aquí es escapado debido al volcán. Con su perfil abrupto e inclinado no es un buen lugar para el senderismo. Pero sí para la escalada. El alto mando de la liga Pokémon viene aquí a veces. Enhorabuena por ellos. Les he ganado a todos, o sea que... Por cierto, 11 muertes solo, ¿eh? 11, yo pensé que eran 10. Incluso desde aquí se puede ver la cima del Monte Corona. La mayoría de la gente no notó lo que ocurrió allí, pero yo sí. Aunque no sé qué pasó exactamente y nada de eso. Pues te lo cuento, que me llevé a Palkia. Todos están como locos por luchar, ¿vale? O sea, aquí va a haber entrenadores tochetes, ¿eh, chavales? A lo mejor me la he jugado un poquito con lo que he hecho, pero bueno. La Torre de Batalla es acecha. Es un muro que se interpone en el camino de todos los entrenadores. Y última. He luchado con numerosos entrenadores a lo largo de los años. También he aumentado mi confianza en mis habilidades, pero el mundo sigue siendo muy agradable y no es fácil ganar en esta vida. Correcto, vale. Pues vamos a avanzar por aquí. Ruta 203. ¿Estos qué quieren? ¿Luchar? No. Espera. Ya que estás aquí tienes que visitar la Torre de Batalla. Allí no ganarás puntos de experiencia ni actualizarás tu Pokédex. Este lugar es solo para ponerse a prueba. Oh, vaya mierda. Espera, ¿has entrado a la Torre de Batalla? Es un buen lugar para aprender técnicas de combate. Además, allí puedes ver todo tipo de Pokémon y sus movimientos. Me da igual. Más vallas, tío. No quiero vallas. Aquí no hay nada. Pues nada. Como que me están obligando a ir hacia aquí, ¿verdad? Parque de Batalla es lugar para entrenar. Y... Aquí por aquí no me voy a poder meter, ¿a qué no? Míralo. Pues nada, chavales. Uy, espérate. ¿Qué bajo? ¿Qué bajo no habrá una Pokéball o algo? No. Bueno, chavales. Solo nos dejan un camino. Así que vamos a la Torre de Batalla, que además estará... Señor Rojo, entiendo, ¿no? Te doy la bienvenida al Parque de Batalla. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Ven por aquí. No, no me expliques nada, por favor. Como es tu primera vez, tenemos que darte la tarjeta de puntos. Esta tarjeta se utiliza como... Solo en el Parque de Batalla. Aquí tienes. De ahí no he tenido tarjeta de puntos. Me sirve. Si quieres información sobre la tarjeta de puntos, pregúntale a la reciclista que está a mi lado. Si quieres información sobre las instalaciones del Parque de Batalla, pregúntale a mí. Si deseas... No, 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 no te quería preguntar nada. Vale. La tarjeta de batalla está más adelante. Me pregunto qué tipo de entrenadores esperan allí. Vamos a comprobarlo. ¡Vamos a comprobarlo! A ver, tú. Los tipos de Pokémon. Cómo enseñar y usar sus movimientos. Cómo utilizar objetos. Para ser el número uno, hay que tener en cuenta todos los detalles. Ya somos el número uno. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Luchar? Venga, tener con una entrenadora a las salas de combate múltiple. Uy, una entrenadora, ¿eh, machote? ¿No quieres ir conmigo? Yo soy una entrenadora muy sexy. Colmillo agudo. Ojo, este... Esto creo que es bueno, este objeto, ¿eh? Vamos a verlo. Si le da un Pokémon, cuando hiere a un rival puede hacerle retroceder. Hostia, está muy bien, ¿eh? ¿Se lo podemos dar a Palkia? Lustraesfera, no. Pues se lo vamos a dar a... ¿Quién tenía? Ux y era defensa y hacer ser ataque, ¿no? Algo así. Vamos a dárselo a hacer. Ahora. Ya llevo una cosilla. A ver, tú, machote. He oído que los mejores del mundo se reúnen aquí para luchar. Esta es mi oportunidad de conseguir fama internacional. Bueno, si tú lo dices. A ver, la señora esta. Ja, ja, ja. He ganado un montón de... Ahora puedo cambiarlos por grandes premios. Pues muy bien. ¿La hija esta me cuenta algo? ¡Ah! ¡Ah! Está diciendo de canguro. Me llevo a mi hijo a las salas de combate múltiple. Muy bien. Buen padre. Te va a salir un buen entrenador. Y no hay más objetos. Pues tenemos... No. ¿Qué coño es? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? Oh, lo siento. Tenía prisa. Espera un momento. ¿Tú eres? Eres Deino de Hoja Verde. ¡Guau! ¡Qué recuerdos! Si estás aquí, el que no pueda andar muy lejos, esto va a ser divertido. Nos vemos. ¿Quién es este? ¡Eh! Joder, qué pesado. ¿Pero qué? Ah, hola Deino. También has venido a toda la batalla, ¿no? Voy a ponerme a prueba antes de dirigirme a la montaña dura. Pero ese chico con el que estabas hablando... Va, no pasa nada. He llegado por mis propios medios. Lo veré muy pronto. Nos vemos, Deino. Voy a hacerme más fuerte. Vale, yo no sé qué coño pasa aquí. Servicio Internacional. Gran variedad de fabulosos premios. Y Servicio Internacional. ¿Qué es lo mismo? ¿Es el mismo edificio esto? A ver, tú que me cuentas. A ver, ¿qué elegimos hoy? Quizás una máquina técnica. Ah, vale. Aquí es donde se canjean los premios, ¿no? Eh, vale. Proteína. Llama esfera. Hierba tal. Colmillo agudo. Caramelo raro. Eh. No está mal, pero sin mal, ¿no? ¿Qué tal? Si pasas por un mal momento, ¿por qué no coges algún premio de aquí? Puede que consigas fortalecer a tus Pokémon y tener mejores resultados. A ver, payos este. Servicio es grandísimo. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, no lo sé. Abuela, abuela. He hecho un intercambio. Toma, abuela. ¿Qué es esto, querida? Oh, una bomba a lodo. Muchísimas gracias, querida. Eres una niña tan hermosa, fuerte y amable. Me siento privilegiada por tener una niña como tú. Abuela, abuela. Qué bueno. Ah, vale. Estás escuchando como la conversación. Vale, vale, vale. Y esta me dará lo mismo, ¿no? Más premios. Ojo, estos son MTs, ¿eh? Bueno, pasamos de las MTs. La verdad es que si a lo mejor luchamos en la torre de batallas para que lo veáis y ya está. Pero no... A ver si está la niña de arriba, la que iba con su bola, pues es el terror de los entrenadores. No te fíes de las apariencias. Lo que más importa de mi equipo es que tenga un potenciante comunal. ¿Hay algún tipo de primo que pueda proporcionar más potencia? Sí, sí que lo hay. Pues lo dicho, que no voy a... A lo mejor lucho para que lo veamos y tal. Pero que no tengo pensado luchar como tal ahí sin parar. En la sala de batalla, el séptimo entrenador es el jefe de la sala. Para ganar tendrás que concentrarte mucho. Y si ganas muchos compates seguidos en la torre de batalla, podrás luchar contra los mejores. Muy bien. Pues esto parece ya la torre de batalla. Aquí no hay pokeball. Aquí no hay tampoco nada. Pues para adentro. Solo que en el equipo que llevamos ahora, pues no es lo mejor. ¡Oh, la, la! Perteneces increíblemente fuerte. Espera. Esperaría impaciente la posibilidad de luchar contra ti. Vale. Me has dejado de hablar ya con todo el mundo. Estos son muy pesados. A ver, ¿este qué tal? ¿Me permites un segundo? ¿Puedes describirme lo que sientes cuando estás en el punto de combatir? También me gustaría saber lo que sientes cuando... Antes de combatir. Tras una victoria. Me siento... Es que es muy fácil la victoria. Ya está, ya está. Me siento así. Si es que me siento así. Bueno, me siento... Venga, me siento como una voz más now. Me la paso, tío. Es que eres muy pesado. Que me dejes en paz. ¿Y este del Pikachu qué? ¿Hemos encontrado hasta 100 victorias seguidas juntas? ¿Verdad, Pikachu? A ver, tú. ¿Te atreves con la sala? Sí. Individuado o doble, chavales. Doble. Vamos a elegir... ¿Cómo? No puede. Vamos a elegir a Uxie. Participar. Y a Zelf. Vale. Necesito... Ah, necesito cuatro. Pues... Staraptor y Empolion. Venga, guardamos partida y entramos aquí a echarnos unas partiditas. Y luego intentamos ir al pueblo Kalexis a hablar con la abuela de Cintia. Y a ver si podemos entrar a... A ver si nos dejan explorar el resto de la isla y poquito más. Muy bien. Ahora te mostraré la sala de batalla. Muy bien. Si no me equivoco, esto era... Como una sala con escaleras o algo así. Eh... Esto es enorme, ¿no? Vale, vale. Primer combate, chavales. Cuando se trata de Pokémon no puedo perder. ¿No? Te vas a cagar. Chan, 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 chan. Ojo a la niña, ¿eh? Tony, escolar Tony. Farfetch'd y Pidgeot. A ver el nivel, ¿eh? Aquí los niveles no son nada bajos. Ah, bueno, 50. Creo que es en 50 todo. Si tú eres más de 50, también te quedas en 50. Vale. Eh... ¿Este quién es? Oxxie es el que aguanta los golpes. Así que vamos a hacer bostezo a Pidgeot. Y este va a ser el que va a atacar. Va a hacer... Confusión a Farfetch'd. Ahí está. Self. Placa. No sé si le matará, pero le va a hacer mucho. Uf. Pensé que le iba a hacer más. Vale, le hemos confundido. Me sirve. ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos. Bostezo. No falla. De locos. Pidgeot golpe. Oye, pero no le hemos... Ah, vale. Que se duerme en el siguiente turno. No pasa. Vale. Aself es el que aguanta peor los golpes, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Puf. Crítico. Vale. Confuso. A ver si se ataca a sí mismo. Agilidad. Bueno, se sube la velocidad. En principio no creo que sea más rápido que nosotros. Oxxie y Aself son muy, muy rápidos. Así que, a ver, ahora. Mira, tú vas a usar... Amnesia no sé ni qué hace. Premoniciona. Confusión a... A Pidgeot. Y tú... Alboroto. ¿Qué coño hace, tío? Está montando un gran alboroto. Esa no hacía nada. Y maquinación. Subía el ataque, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. Ah, ya no está confuso. Me cago en la leche. Anda, que dura. Vale, no nos va a quitar casi nada. Ahí está. Maquinación. Esto subía el ataque, si no me equivoco. Ahí está. El ataque especial. Oxxie usó confusión. A ver cuánto le quita. Le va a hacer menos que a Farfetch'd. Ahí está. Golpe aéreo. ¿A quién? A ver, antes ha sido crítico. No creo que nos mate, la verdad. Uf, madre mía. Vale, se ha dormido, se ha dormido. Es verdad. Menos mal que la habíamos dormido. Vale, pues vamos a aprovechar a matar a Farfetch'd. Confusión y confusión a Farfetch'd. Pidgeot está dormido. Guay. Vale. Somos más rápidos, así que dos confusiones deberían matarle, yo creo, ¿eh? ¡Ojo al crítico! ¡Vamos! Ahí está. Muy bien, pues Oxxie tú ataca a Pidgeot. Y encima se confunde, de locos. Va, cuando se despierta, que se ataca a sí mismo. Tediursa. El Pokémon Kawaii. Oye, parece Saini, ¿eh? Vale, vamos a hacer... Confusión a Tediursa y Confusión a Tediursa. Parece Saini porque normalmente es más naranja, ¿no? No sé. Es un poco raro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ojo! ¡Uf! Casi lo mato de un golpe, ¿eh? Vale, pero le reventamos. Pues nada, de locos, de locos. Y Pidgeot, que siga ahí durmiendo. Slowpoke. Este es típico... Este es tipo psíquico. Bueno, no, este es tipo agua, creo, en este... Creo que aún no es tipo psíquico, o sea, que le vamos a matar también. Yo creo que de dos golpes le matamos. Pidgeot sigue dormido. Va, perfecto, ¿eh? Nos está saliendo a pedir de boca el este. Y eso que nos ha metido un crítico. Porque si no nos llega a meter el crítico, no estaríamos ni en rojos. Vale, Uxia le rematará. No le va a rematar porque tiene una valla. A menos que le haga crítico y ni aún así. Bueno, sí, con un crítico sí que le mata. Pero va a estar difícil, la verdad. Ahí va. Vale, a ver, habría que ir matando a... Hostia, claro, que este ataca ahora. Vale, pues el primero que perdemos... Nos ponemos una muerte más, ¿no? Aunque esto sea la torre de batalla. ¿Me hago otra? Venga, otra. Torre de batalla, una muerte. Vale, vamos a sacar a Starraptor que es el más rápido y ya está. Que haga un... Que le haga bocajarro a Pidgeot y lo mata. Es que en realidad... Prefiero matar antes a Slowpoke. ¿Y este qué hace tomándose una valla ahora? ¿Cómo? ¿Qué ha usado? No lo he leído. Vale, vamos a usar confusión a Pidgeot y... Y a bocajarro a Slowpoke. Debería de morir. Uf, qué poquito, qué poquito. Buah, vaya cagada. Espérate porque no sé, como nos haga un ataque tocho nos puede hacer mucho daño, ¿eh? Confusión, lo falla. Me cago en la leche. Pidgeot se despertó, menos mal, chaval. Lleva durmiendo ocho mil turnos. Ahora te atacas a ti mismo. Ahí está, perfecto. Perfecto. Si hubiéramos hecho la confusión, lo hubiéramos matado, tío. Anulación. No voy a poder usar a bocajarro. No pasa nada. Confusión a Pidgeot muere. Ida y vuelta a Slowpoke muere. Espero, vamos. Mátalo, 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 mátalo. Muere, perfecto. Vale, vuelves. Tengo que elegir a uno, venga, pues, en polio. Más que nada porque no puedo elegir a otro. Muy bien, y ¿qué más? Confusión, no lo falles, tío. Uxie, de verdad, ¿qué te pasa? Ya no está confuso. Golpe aéreo, ¿a quién? A Uxie. Uxie era mucha defensa, no le va a hacer nada. Ahí está. Venga, confusión a Pidgeot. Surf a... Uy, no, Surf, no. Menos mal que ataca primero Uxie y lo mata, chaval. Si no, nos cargamos a Uxie. Uf. Bueno, tiene mucha defensa, pero le hubiera hecho bastante daño el Surf. Vale, pues hemos ganado a Tony. Nos ha matado solo un Pokémon, así que, bueno, pues bien. Ahora quiero que me pregunten si quiero continuar. Vamos a devolver toda la salud de tu equipo. Muy bien. Vamos a hacer un descanso. ¿Quiere guardar la partida y salir del juego? No, salir del juego no. Bueno. Pues nada, vamos a hacer... Ah, pero un descanso es que ahora tengo que continuar aquí, ¿verdad? O sea, que no puedo salir de la torre sin rendirme, creo. A ver, pues podemos echar otro combate y ya salir o salirnos directamente, la verdad. Ah, no, te estamos esperando. Antes de entrar a la sala de batalla, será... No, 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 no quiero entrar, no quiero entrar, tío. A ver, vamos a poner la cámara rápida. Porque tampoco es plan de estar aquí ocho años. Ahí está. Porque para que me lleve a la sala... Mira, ahora me ha llevado otra. Vale, nos vamos a retirar. ¿Quieres cancelar el desafío? Sí. Vale, gracias por participar, gracias a ti. Vale, ponemos la velocidad otra vez normal. Guardando otra vez, me cago en la leche. Bueno, ya hemos hecho un combate, o sea que es suficiente. Esperamos volver a verte. Muy bien, hemos visto un Farfetch'd y poquito más, la verdad. Así que... Y un Tediursa. Vale. Estos estaban aquí antes. En las salas... Bueno, me paso, me paso de vosotros. Vale, pues... Pues vámonos de aquí. A ver si me dejan ir por otro lado. Y si no, no vamos a ver a la abuela de... De este hombre. A ver. ¿Por aquí me dejan avanzar ya? No, porque no me dejan usar surf. Porque están ahí bloqueándome el camino. Y aquí... Aquí tampoco, tío. Yo no sé qué tengo que hacer. Bueno, pues mira. Paso. Paso de vuestro culo. Eh... Vuelo. Nos vamos a Pueblo Cailexis. Que nos han dicho que nos quería ver la abuela. Y es lo que vamos a hacer. La abuela... ¿Dónde coño estaba? En las ruinas la dejamos, a lo mejor. Pues puede ser. ¡Abuela! ¡Abuela! Tío, aquí esto es un botón, ¿verdad? No. ¿Qué es todo eso? Que son los Pokémon que estás capturando. Eh... ¿Dónde cojones está la abuela, tío? Pues nada, vamos a meternos en las casas. A ver si la encontramos. Este no es. Tiene un Japini. Esto de aquí arriba era la tienda. O sea que tampoco. Esta casa grande, pues será esta. Sí, creo que es esta, ¿eh? ¡Ey, hola! Tienes un buen aspecto. He estado investigando por mi cuenta desde que nos vimos... Dimos con ese problema. También he estado preocupada por la actividad del Monte Corona. Bueno. Esto es lo que he encontrado en el santuario. Se trata de un libro y es muy viejo. Míralo. Pone Dialga, el Pokémon Guardián del Tiempo. Parece que había dos Pokémon en el antiguo Sino. Eran símbolo de las dimensiones temporales y espaciales. ¿En serio? ¿Eso es lo que me vas a contar? Pues muy bien. Yo tengo a Dialga. O sea, yo tengo a Palkia. ¿Esta es la abuela? ¿En serio, tío? ¿No será esta su casa? ¿Eso es una farsante? Pues no. Tiene pinta de que era esa. Pues... Pues... Pues, pues... Pues vamos a ir aquí. Porque si recordáis... Había... A ver, me voy a poner la bici. Había aquí una... Aquí, aquí abajo. Aquí había una señora que nos enseñaba los ataques más poderosos para el tipo dragón. Y seguramente Palkia pueda aprender alguno. Así que vamos a ver si... Oye, se lo puede enseñar a Palkia. Aunque a lo mejor nos pide una escama dragón o alguna mierda de esas. Y no sé si tenemos. Lo estoy viendo. Pero bueno, a ver. A lo mejor es esta, incluso. Ah, eres tú de nuevo. ¿Quién eres que le enseñe? Sí. Muy bien. Elige entonces al Pokémon. ¡Ojo! ¿Palkia? Lamento de si no es el arte. Aunque se puede como puede aprender el movimiento. Aún no confío en ti lo suficiente. No puedo hacer nada hasta que... Vale, que hemos luchado muy poco con Palkia, básicamente. Nos está comentando. Vale, pues me he quedado un poco sin cosas que hacer en este episodio. Porque yo pensaba que nos iban a dejar explorar toda esa zona. Y no me están dejando. Así que vamos a ir a Ciudad Punta Nevada. Porque en principio nos deberían dejar ya... Deberían dejar ya entrar en el templo. Así que... Vamos. Vamos al templo. Ahora me hundo. Ahí está. ¡Hola! ¿Me dejas pasar? Solo los sergidos pueden entrar al Templo Punta Nevada. Lo siento, pero... ¿Cómo que me tengo que ir? Que todo va por el culo. Que tengo ocho medallas. Ah, mirad. Pues mira, os voy a enseñar esto de las medallas. Que lo he visto en curiosidades. Mirad, eh. Ah, pues nada. ¿Ves que suena? Pues... Bueno, a lo mejor está un poquito bajo, pero... Una puta mierda de... Yo pensaba que al tocarlas iba a sonar... Eh... La melodía que suena, pero... Automáticamente, pero no. O sea, suena si tú la tocas, claro. O sea, que puedes hacerte ahí tus estribillos o lo que tú quieras. Eh... Vale, este tío nos lleva otra vez a... Es difícil llegar a Bahía Greja. El mar que le rodea está siempre muy agitado. Lo que desde luego no podrás llegar usando surf. Bueno, pues uso el vuelo, chaval. A ver qué te piensas. Vale, pues vamos a ir a Ciudad Canal. Porque si no me equivoco, aquí tenía que hablar también con alguien. Es que... Ahora es como que se ha acabado el juego, ¿no? Y me tienen que dar la Pokédex Nacional. Tengo que hacer muchas cosas y no sé por dónde empezar, la verdad. A ver, este tío no sé si me da opción de que haya ahora más islas. Eh... No. ¿Veis? Solo me da una. Así que en principio, nada. ¿Este quién coño es? Este es un puto niño. Voy a ser un marinero como mi padre. Es el hombre... La, 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 la... Aceleró, mola. Este chico tiene mucha energía. Nada. A ver, si no me equivoco, en Ciudad Canal tenía que hablar con una persona. Y me contaba algo. O era... Tenía que encontrarle el líder de los entrenadores. No sé, tío. Me suena que tenía que encontrar a alguien aquí. O a lo mejor tenía que hacer primero otra cosa y luego ya venir aquí. Un poco lío estoy, eh. Estoy un poco ligado. Era un tío, eso seguro. Vamos, me suena que era un tío. El de las fotos este no es. Se lleva aquí desde que vinimos, eh. No deja de estudiar, el pobre. Y este está castigado aquí también. Buah, pues ni idea, loco. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque estoy... Estoy... Tengo que mirar un poquito... Tengo que mirar un poquito mejor qué hay que hacer. Porque no me deja... Este... ¿Este qué pasa de quién es? El texto es ilegible. Ah, el texto está cerrado. Ah, cojonudo. ¿Y este? Y ahora bienvenido a Ciudad Canal. Lo que hago siempre desde el puerto. Tororo, tororo, tororo. Y ese es el que quitaba los movimientos. Es un viejo, paso a hablar con él. Efectivamente. Ese es el que quita las MOs. Que de hecho ya lo usamos. Y este gordo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes la ropa mojada? ¿Has estado nadando en la playa de Puebla Arena? No. Estoy mojada de verte. Vale, pues nada, chavales. Nos vamos... Lo vamos a dejar aquí. Voy a mirar yo ahora cómo continuar, ¿vale? Porque hay muchas cosas por hacer. Pero aquí lo voy a dejar en este episodio. Así que espero que os haya gustado. Hemos hecho el primer combate de la torre de batalla. No creo que hagamos más porque no tiene más. O sea, son combates... O sea, a lo mejor algún día hacemos a ver a la racha que llegamos. Pero de momento no. Así que... Nada. Like, suscribiros, comentarios. Hasta la próxima. Chao.